Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Mánir un par a nivel, cargada en brasa de viento. Máler un pará libre, así en la vida, así en la vida, así en la vida. Gracias.